La noche al cielo cubre de inmensidad el viento Y el mar sin movimiento también en calma está Tu palidez de ondina, oh reina de los mares Dulcísimos cantares, tu enojo calmará De conchas y corales, de macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguí De conchas y corales, de macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguí No olvides mi bien Las horas que te dices Pasábamos, pasábamos Pasábamos los dos Y cuando yo me vaya Llevaré por guía Tu nombre, tu estrella Que alumbre, que alumbre mi ser No olvides mi bien No olvides mi bien No olvides mi bien Y cuando yo me vaya Llevaré por guía Tu nombre como estrella Que alumbre, que alumbre mi ser De conchas y corales, de macar, de macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguí De conchas y corales, de macar, de macar reluciente Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te seguí 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 Mi bien te seguí Mi bien, 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 mi bien te seguí Gracias.